Por instrucción de Tony Gally, el secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes, Xavier Albizuori Moret, supervisó los avances, en el paso superior vehicular zona KTP Clastorres. El secretario informó que la obra presenta un avance del 90%, por lo que en próximas semanas quedará concluido. Señaló que, como parte de los trabajos, se mantiene la coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, C, ya que la obra incluye la transición del cableado tradicional a una instalación subterránea que requiere equipamiento e infraestructura especializada. En este sentido, estimó que la próxima semana quedará concluida la instalación subterránea, lo que permitirá acelerar los trabajos de construcción. Avanza la construcción del paso superior vehicular zona KTP Clastorres. Esta obra presenta un progreso del 90% y en las próximas semanas quedará concluida para beneficio de 283.000 habitantes. Visita www.https.org.cl79. router 2.000 habitantes. Visita www.https.org.cl.clm.clm.128. 2018 El paso superior vehicular beneficiará a 283.000 poblanos de 92 colonias, ahorrándoles hasta 30 minutos en sus traslados desde Yashia el centro histórico de la capital. La obra logrará desahogar un tránsito de 41.000 vehículos diarios, a través de un puente de 508 metros de longitud, con dos carriles de asfalto por sentido. Además, para mejorar la calidad de vida de los vecinos, se están reubicando servicios y se realizan labores de jardinería e imagen urbana. Ministerio de Turismo de Ecuador visita Zacatlán El Ministerio de Turismo de Ecuador visitó el municipio de Zacatlán de Las Manzanas, que fue elegido por la Sector Federal, como caso de éxito del Programa Nacional de los Pueblos Mágicos. Los funcionarios de Ecuador conocieron de manera práctica la metodología con la que se desenvuelven las localidades que ostentan dicho nombramiento, para lograr replicarlo en su país y conseguir un mayor desarrollo turístico. Información en 2018 2018 Los funcionarios conocieron de manera práctica la metodología con la que se desenvuelven los municipios que ostentan dicho nombramiento, para lograr replicarlo en su país y conseguir un desarrollo turístico. El equipo sostuvo un encuentro con las autoridades municipales y empresarios de la región donde se compartieron conocimientos, aprendizajes y experiencias sobre el proceso y consolidación de Zacatlán como pueblo mágico, que en 2012 fue reconocido por el gobierno federal como uno de los mejores a nivel nacional. Con orgullo recibimos la visita de una delegación de Arroba Turismo.ex en el municipio de Zacatlán de las Manzanas, que fue elegido por la Arroba Sectur-MX como caso de éxito, del Programa Nacional de Pueblos Mágicos. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.